Vamos a ver, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta noche de Meta, el Dogma, ensayadero Café, tu casa. Ya saben, como siempre, aquí lo llevo en mi corazón y veo que en el corazón de ustedes también estoy porque están colaborando, están asistiendo y aportando a esta escena de Cartagena, tal como la convocatoria lo decía. Y pues bueno, ¿qué les digo? Hoy nos espera una noche llena de energía, cinco bandas, vamos a dar inicio en este momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡While the iron is hot, steel is strongest, so say we all! And if we all were not brothers of metal, would we fall? They tried to test our spirit, they tasted steel before we were done, grinding their bones into the dust of the past, all blown away, like a shot from a gun. We cast our lot together, force will stand as one. Here we'll remain forever, till our kingdom's won. Brothers of metal, we are fighting with power and skill, fighting for metal, metal that's real. Brothers of metal, we'll always be there, standing together with hands in the air. Dogma, ensayadero café. Ensayadero café. Ven y ensaya con los mejores equipos. Por ese equipo, por ese equipo. Y disfruta de nuestras noches con RO en vivo.